Hay una posible quinta zoospecie que sería la de Sierra Madrona. Tenemos Gredo, Beceite, Sureste y Ronda y vemos que las cabras de Sierra Madrona tienen un potencial para ser las que tienen los cuernos más largos y con más grosor. Bueno Rafa, bienvenida a uno de los episodios de Podcast de Yohua. Bienvenida a Podcast de Yohua. ¿Qué están todos? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Elena, bienvenida a Junto al Fuego, un episodio que para mí es súper interesante. Elena es investigadora de Artemisan, la gran desconocida que todo el mundo quiere conocer porque está en todos lados y buenamente no está en redes sociales, con lo cual la gente la ve pero no sabe cómo llegar a ella y nosotros lo hemos conseguido. Gracias a Virginia que ahí te dejamos que me pasó su contacto. Y nada, pues oye, primero de todo, enhorabuena por tu labor como investigadora. Muchas gracias. Por todo lo que has estado haciendo y luego además creo que este año te han concedido un premio, ¿no? Sí. ¿La de FECIEX 2023? Juvenex FECIEX 2023. ¿Y cómo llegas a conseguirlo? Pues me llegó una circular, ¿vale? Me lo mandaron unos amigos, luego María que es nuestra directora de comunicación, pues me animó también a presentarme. Teníamos que enviar un escrito, una carta de que es para ti la caza y... ¿Y qué es para ti la caza? Pasión. Es pasión, un sentimiento que viene innato, es paz, es tranquilidad, es encontrarte contigo mismo y conocerte cada vez más a ti. ¿Como persona? Como persona y sí, porque al final cuando tú estás en el campo, estás con tus amigos, con tus perros, por ejemplo, pero al final eres tú y el campo. Y ya, y ya. Qué bueno. Tú y el campo. Sí. Pues ahí tienes un libro, ¿eh? Sí. Y cuéntanos un poco para que ese público que quiere saber quién eres te conozca. Pues soy de Algeciras, tengo 27 años, soy bióloga, investigadora de Fundación Artemisón, como ya has dicho antes, y estoy haciendo mi tesis doctoral también, y soy cazadora. Ahí. Sí. ¿Y cómo te relacionas, cómo empiezas a relacionarte con el mundo de la caza? De cuna, como se suele decir, soy cazadora de cuna, mi padre, mis tíos, mis abuelos han sido y son cazadores. Yo empecé llamándome la atención cuando venía mi padre de caza, venía con esa percha de zorzares, de conejos, porque mi padre... En mi casa es que siempre hemos cazado menor, mayor, me estoy iniciando ahora, desde hace un año. Y, claro, me quedaba esperando a que viniera con el remorque con los perros, que me contara cómo habían sido los lances y tal, hasta que tuve edad para acompañarle al puesto. Primero, te suelen, como yo creo que como todo el mundo que viene de familia cazadora, te llevan al puesto, que sea los zorzales, que sea la paloma, y te va llamando la atención. Luego ya cuando tienes más edad, pues acompañas a cazar hermanos. Y es que siempre me ha gustado. Luego me fui, fui a Córdoba a estudiar. Y dirías que, porque como has dicho, de formación eres bióloga, ¿dirías que con la caza te ha orientado a esa formación? Sí. Sí, yo siempre... Bueno, yo siempre quise hacer veterinaria, la verdad. Pero por cuestiones de la vida, pues al final terminé haciendo biología y me encantó. Me encantó, me apasionó mucho más que veterinaria, sinceramente. Y descubrí mi vocación. Bueno, que estaba, estaba ahí, pero yo tenía en mente como otra cosa. Y sin embargo la vida, cuando te cierra una puerta, te abre siete ventanas. Y te va encaminando. Al final, yo siempre digo que todo pasa por algo. Y te va encaminando y al final siempre te sorprende. Top. Y tenemos la parte de tus cuatro años, son cuatro, ¿no? Sí. Cuatro años de biología y luego te empiezas a... Entiendo que tienes tu máster, pero creo que entre medias ya empiezas a tener una relación profesional, ¿no? Con el mundo cinegético. Sí, yo empecé con mi práctica, la hice en un laboratorio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Y también conocí a Eduardo Brione, que sí me está viendo un saludo y muchas gracias siempre por todo. Y conocí a Eduardo Brione, un curioso, un biólogo. Estaba dando el curso del cazador. Para ser cazador en Andalucía tienes que hacer un curso del cazador. Y me presenté. El biólogo que todo el mundo hablaba porque quien lo conozca sabe que es un biólogo bastante reconocido. Y siempre era el que hacía los planes técnicos en mi coto y el presidente de mi sociedad, la directiva, y te lo tenemos que presentar y tal. Y haciendo el curso del cazador, justo ese día el que lo tenía que dar no podía ir y vino él. Y yo no lo conocía. Y cuando terminó la tarde dije, no sé si es, pero yo me voy a presentar. Y si no es, bueno, pues no pasa nada. Y efectivamente era Eduardo. Nos dimos los contactos. Desde ahí ya colaborando con él en todo lo que necesitara, aprendiendo, por supuesto. Y seguimos a día de hoy. Tenemos una amistad. Porque tú a nivel, o sea, claro, empiezas con los planes técnicos y aquí te voy a decir, porque creo que muchos de nosotros sabemos lo que es un plan técnico, pero no en qué se basa y la importancia que tiene para el sector. Y para que, no solamente el sector, sino la gente que no sabe lo que hacemos, entienda que no somos unos matarifes. Que, oye, tiene todo una labor de conservación y un rigor profesional. Que además, aquí te preguntaré también, ¿cómo podemos ayudaros? Porque entiendo que no hay investigadores para tanto coto. Y entonces, pues explícanos, ¿qué es un plan técnico y cómo tú lo elaboras y qué necesitas para elaborarlo? Al final un plan técnico es un documento que tienes que renovar cada cuatro años. Bueno, depende de la comunidad, pero normalmente cada cuatro años. En el que tú expones lo que hay en tu coto. Es decir, haces un censo previamente, estás en campo, estudias cómo está ese coto y desde ahí se rige un cupo. Un cupo y tal. Eso se manda al servicio de caza y pesca de la comunidad y ellos son los que te tienen que aprobar ese plan técnico. O sea, yo no voy y digo, bueno, pues se puede como cupo, bueno, como cupo hay 300 conejos en mi coto. Pero ya, pero es que eso tiene que estar aprobado. Tiene que estar aprobado sobre mapas, sobre cartografía y sobre la junta, en este caso de Andalucía. ¿Y cómo podemos...? Porque determinas el cupo y ese cupo, como dices, son cuatro años. O sea, durante esos cuatro años tienes que cumplir lo establecido en ese cupo hasta que se establezca el nuevo plan técnico. Lo pone hasta en el calendario, ¿no? Sí, sí, él lo cuenta en un calendario. Pues hoy llevo tres conejillos y ya está otro día cero, otro día. Pero él va contando su memoria de caza, ¿vale? Su bolsa. Desde Fundación Artemision tenemos la aplicación del Observatorio Cinegético, que consiste en, dependiendo de la campaña que esté abierta en ese momento, hacer censos en tu coto. Porque es que, ¿quién conoce mejor tu coto que el cazador de ese coto? ¿Que estamos ahí? Claro, es que al final estás todos los fines de semana ahí y sabes perfectamente todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, esa información tan valiosa por parte del cazador es la que a nosotros nos viene como anillo al dedo. Porque al final es una información fiel de lo que está pasando en la realidad. Vale. Vale. Esa aplicación está disponible tanto para Android como Apple, como iPhone. Y contactando con nosotros, quien quiera ser voluntario del Observatorio Cinegético, contactando con nosotros, llamando por teléfono o al número de WhatsApp que está en la web de la Fundación. Esta se encuentra facilísimo. Por WhatsApp también atendemos. Y explicamos todo, qué tipo de censos hay, por dónde lo tendrías que hacer en tu coto, todo lo asesoramos. ¿Y cómo funciona el observatorio? Es una aplicación móvil en la que está abierta la campaña de Aves Residentes, por ejemplo. Es que es muy intuitiva. Le vas dando, luego que veo una perdí, más uno de perdí. También hay por grupo. Es que ya el que se hace voluntario tiene un folleto, bueno, una formación. Y luego nosotros damos, ya te digo, esa asistencia, esas dudas que cada uno tenga, pues las vamos resolviendo. Perfecto, pues lo dejaremos en la descripción para que la gente pueda tener ese acceso y sobre todo, pues, seguir interesándose y ayudar a que estos, bueno, a que los censos, los planes técnicos y todo, pues, elaborar un buen plan de conservación de lo que es nuestra querida España. Entonces, porque claro, trabajáis en Iberia. Sí, España. España. ¿Portugal hacéis algo con ellos? No, de momento no. ¿De momento? De momento no, pero bueno, que sin ningún problema. Se andará. Vale, pues luego tenemos esta relación, ¿no?, que tienes con el mundo cinegético. Luego, creo que tu TFG, que es algo súper importante dentro de la carrera, que es lo que finaliza esa parte de la formación, estuvo muy centrado en él. Sí, mi TFG, claro, yo me fui a estudiar a Córdoba y tal, pero no fue hasta que no hice el TFG cuando me di cuenta de que científicamente, laboralmente para mí, porque, claro, hay muchos trabajos relacionados con la caza, pero para mí, de una manera científica y técnica, me podía dedicar a la investigación cinegética. Entonces, cuando me dieron el listado de TFG disponible para mi año, había unos cuantos con temáticas cinegéticas. Y dije, yo quiero hacer uno de estos. Por suerte, por suerte, me asignaron uno sobre la satisfacción del cazador social andaluz de menor y aprendí muchísimo. Me abrió los ojos de que lo que yo quería hacer era eso. Ya luego hice mi máster y demás. ¿Porque tu máster en qué se basa? En diversidad biológica y medio ambiente. ¿Y tiene TFM? Sí, tiene TFM, pero ahí no pude hacer uno sobre cinegética. Lo hice sobre el virus del Nilo occidental. Sí, cambia de palo. Pero está muy bien porque también aprendes otras cosas nuevas. Sobre todo, yo por la gente joven que nos ve y que sé que es bastante, además, que entiendo que están empezando a replantearse que quieren estudiar. La biología, o sea, como has dicho tú, la veterinaria o biología, ¿no? Entiendo que son las dos ramas medianamente profesionales de estudio a las que puedes dedicar, a las que podrías buscar. ¿Y la biología dentro de la carrera trata la parte cinegética? No, por lo menos en la Universidad de Córdoba como tal, no. Es verdad que en una optativa de cuartos, que es la zoología aplicada, sí que dimos un tema sobre caza. Pero un tema en una optativa. ¿Y crees que se debería de...? Tú que has hecho la carrera. Sí. ¿Crees que se tiene la...? Bueno, que podemos aportar dentro de... O sea, que haya algún cazador... Por ejemplo, tú que eres cazador. ¿Tú te verías en algún momento como profesora de una universidad dando una clase específica de biología aplicada al sector cinegético? Sí, yo creo que es necesario. Igual que se da en gestión forestal o en ingenieros de monte, agrónomos y forestales, hay una asignatura que es de caza. Creo que los biólogos también deberían. Claro, es que al final es gestión cinegética. Qué bueno, qué bueno. Pues continuando, claro, tú terminas tu máster y sales al mundo laboral. Entonces, entiendo que ahí dices cómo me apaño por atrás y cómo surge Artemisan. Pues Artemisan yo la conocía desde que hice el TFG. Yo hice mi TFG y la cité con el estudio que hicieron sobre la economía de la caza y todo lo que mueve el sector cinegético. Un estudio que se hizo con GAS3. Y ahí empecé a conocerla. También es cuando nace. Es que coincidimos aprendiendo, naciendo en este sector a la vez. Cuando yo ya hice mi máster me llegaron un par de mensajes. Uno de mi padre y otro de una compañera del máster. De mira esta oferta de trabajo para Fundación Artemisan. La miré y la verdad que cumplía... Te llamaba. Sí, sí. Es que los requisitos que pedían además los cumplía y me llamaba muchísimo ese trabajo. Así que eché la solicitud. Me contactaron. Me citaron para la entrevista. Hice mi entrevista. Todo fue muy bien. Pero yo ahí aún no había acabado el máster. Vale. No había acabado mi máster y estaba buscando a alguien para que coordinara el proyecto sobre Cabra Montez en España. Entonces entendible. Es que no cumplía los requisitos para un proyecto tan grande. Eso fue en septiembre y en marzo volví a contactar con Carlos. Vale. Y le volví a mandar mi currículum actualizado, porque ya tenía mi máster y todas mis cosas. Y sin saber yo que estaban buscando a alguien para que se incorporaran a ese proyecto precisamente. Yo lo hice como recordatorio. Oye, que yo sigo buscando trabajo. Si hace falta alguien, pues aquí estoy. Eso fue en abril o final de marzo. Y en mayo empecé a trabajar con ello. Mayo del 22. Mayo del 22. Y en este punto entras con, que creo que nosotros, Ignacio, sobre todo ha apoyado a este proyecto, con Cabra Montez. Sí, con Cabra Montez. Y cuéntanos. Porque es un proyectazo. Y además, hemos estado hablando tú y yo bastante de esto. Y me dejo un par de temas que luego recuperaré. Vale. Porque me llevo el tema de la conservación, que eso quiero tratarlo. Pero el estudio de la Cabra Montez, sobre todo, que ahí, o sea, la resolución del estudio es bastante curiosa. Y cuéntanos un poco, ¿cómo te metiste en el estudio? ¿Cuál fue tu participación? ¿Qué estudiabais concretamente? ¿Cómo podemos entenderlo el que no tiene este conocimiento técnico? Yo, cuando entré en el proyecto sobre Cabra Montez, era un proyecto que era de un año. Solo de un año. Entré en la recta final. O sea, los últimos seis meses del proyecto, ahí entré. Entré fuerte. ¿Vale? Porque una persona sola es que no podía hacer esa cantidad de trabajo en un año. Y muy bien, con mi compañera Raquel. Súper bien. Las dos, mano a mano, terminamos este proyecto. Terminó con la publicación de un libro. Que presentamos en noviembre del año pasado. Libro que está publicado, que se está ya imprimiendo en inglés. Estamos revisando para hacer una segunda edición también de este libro. Y, nada, entré de lleno a... ¿Qué investigabais concretamente? O sea, ¿cuáles son los elementos? El objetivo. Claro. No solo el objetivo, sino también qué buscabais de la Cabra Montez, en qué os fijabais. Vale. Hemos hecho una revisión bibliográfica y de todo lo que se sabe de la especie hasta la austeridad. Vale. Y luego una actualización de cuál es el estado de la especie en España, claro, hasta el día de hoy. Todo de distribución de enfermedades, de traslocaciones, de genética... Es que, además, la Cabra Montez es endémica. Es endémica de España, sí. Ahora se han llevado cabras al norte del Pirineo, o sea, que están en Francia. Vale. Pero es endémica de España. También están en el norte de Portugal, por un movimiento natural. Vale. Por el norte de Portugal, desde Galicia hasta Samubio. Por la Sierra de Chures, si no me equivoco. Y... Por las... Arriba, sí. Sí, sí, eso es donde los romanos, que me matarían, me matarían y fue a mí por no sabérmelo. Pero bueno, que es donde las minas romanas, no me sale ahora el nombre, pero entiendo que es esa parte que es lo que junta completamente con Portugal. Es la parte de Orense. Sí. Que junta... Y resultados relevantes que podamos... Es que hay varios temas, pero sí, vamos con el propio... los resultados. ¿Algo que destacar del mismo? Sí, la expansión que ha tenido la Cabra en estos últimos años, que ha sido un boom. La afectación que tiene por las Arna, que eso ya... Creo que lo empezamos a ver todos. Sí. Y como un resultado destacable también, que hemos encontrado una posible quinta subespecies cinegéticas, ¿vale? Un morfotipo. No subespecies científicas, que es completamente diferente, pero sabéis que hay cuatro, que hay un gran slam, que hay cuatro morfotipos de Cabra Montés, por la forma de sus cuernos. Cada una es diferente y hemos contactado con el SCI, estamos en proceso de ello y con la Junta de Castilla-La Mancha, porque hemos descubierto estadísticamente, matemáticamente, que hay una posible quinta subespecies que sería la de Sierra Madrona. Tenemos Gredo, Beceite, Sureste y Ronda, y vemos que las cabras de Sierra Madrona tienen un potencial para ser las que tienen los cuernos más largos y con más grosor. Brutal. ¿Y qué problemas puede derivar de eso? Al menos dijiste que te habíais encontrado unos temas de furtivismo, ¿no? Claro, es que he dicho potencial porque este análisis sale de la base de datos de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza y tenemos machos muy pequeños, o sea, pequeños de edad, en relación de edad, y lo que destaca es la longitud y grosor que tienen, para la edad que tienen, los trofeos que están homologados, claro, los que están homologados, pero todos los trofeos no se homologan. Entonces, lo que hemos encontrado es eso, que estas cabras tienen un potencial para ser las que tienen los cuernos más largos y con más grosor. ¿Y, o sea, no habéis visto ningún ejemplar, o sea, algún trofeo, entre comillas, recuerdo, de esa subespecie? ¿Cómo no te entendía la verdad? ¿Algún trofeo, o sea, alguna cabeza con la cornamenta entera de un animal mayor, de un animal viejo? Mayor, según los datos que tenemos, no. No. No, pero es que tienen un potencial increíble, para la edad que tienen. Pues si alguien tiene alguno, por favor, mandarlo. Por pura investigación, ¿eh? Completamente anónimo, pero coño, que estamos intentando sacarlo. Y ese es el resultado final, pero creo que este proyecto tiene una continuidad. Sí. ¿Estáis trabajando con Vergara? Sí, este proyecto está financiado, bueno, por Vergara, patrocinado al nuestro, y este año tiene una continuidad. Seguimos con el Cabra Monté 2.0, como nos gusta llamarlo. Y está dedicado, sobre todo, a la parte de moderadores de sonido y a la sordera del cazador. Culpable. Vale, entonces queremos ver la relación que hay entre la sordera del cazador y el uso de rifle. ¿De armas de fuego? De armas de fuego, sí. Sobre todo rifle, que es lo que estamos estudiando ahora. Y, ¿qué necesitáis para este estudio? ¿Cómo podemos apoyaros? Pues, mira, estamos buscando voluntarios, que en nuestra página web está una breve encuesta, brevísima encuesta de quien quiera participar, quien pueda ser seleccionado para este estudio. Nuestra compañera Isma se pone en contacto con vosotros. Y lo que tenéis que hacer, una vez que seáis seleccionado, es una audiometría. Una audiometría, vale. Esto es completamente gratuita, ¿vale? Se os contacta, se os dice el centro al que tendréis que ir, se hace una audiometría. Y esa audiometría es la que va a ser estudiada y nuestra compañera Isma se va a encargar de ello. Vale, pues también nos lo dejaremos apuntado. Sí, si no, con el número de teléfono, el que quiera llama a la oficina y le comentamos cómo lo tiene que hacer todo, ¿vale? Vale. Si no, nuestra página web, que está todo también. Y quiero volver al tema de la conservación, porque creo que, bueno, tú tienes una labor muy importante y creo que estuvimos comentando algún recuerdo concreto que tenías, pero, pues, por ejemplo, la importancia, ya que hemos hablado de, hemos tocado levemente el tema del furtivismo, pero, bueno, entiendo que para ti, a nivel investigación, el furtivo te machaca los planes, porque es que no puedes... Es que yo digo que el furtivo no es cazador. Una cosa es hacer cazador y otras cosas es furtivo. Cuando tú eres cazador, tú no tienes miedo de esconderte y de hacer las cosas bien. Al final un cazador hace las cosas bien. El problema y lo que da mala imagen es el furtivismo, es el furtivo. Y es lo que da la mala imagen de la caza, del abatir por abatir y de tener el trofeo más grande en tu casa cuando ese trofeo hace una gestión. O sea, el beneficio que se saca de ese trofeo haciéndolo bien, al final se invierte en gestión y en conservación. No solo de las especies cinegéticas, de todas. Sí, de la flora y fauna, ¿no? Claro, flora, fauna y yo ya es que me refiero hasta a insectos. O sea, todo lo que enmarque donde vive ese trofeo, al final tú lo estás invirtiendo en gestión de esa zona. Y se benefician todas las especies. Y algún, por ejemplo, creo que tenías un recuerdo chulo con un zorro, concretamente. Este verano, en época de caza, cazamos un zorro que no nos pensábamos cazar. Estábamos en una espera de jabalí nocturna. Y al final nos entró un zorro que no paramos de ver zorros en toda la noche. Y decidimos de hacer gestión. Y nos encontramos con un ejemplar bastante grande para nuestra sorpresa, que es que no era lo que íbamos buscando. Y al final ha resultado ser medalla de oro. Pero es que no era lo que íbamos buscando. Al final quisimos hacer gestión. Sí, es más por las fotos. Es que además veías los colmillos y estaban laminando, limando el frontal. O sea, como un guarro. Sí, sí, sí. Increíble. Aunque para trofeo no se mide la dentadura, sino el tamaño del cráneo. Pero se dice mucho el tema del zorro. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante hacer una buena gestión? Porque el zorro es considerado alimaña. Sí, carnívoro. Carnívoro. Un carnívoro. ¿Y por qué necesitas hacer gestión del zorro? O de todo carnívoro. Exacto. Es que no vamos a hablar solo del zorro. Al final son carnívoros y ellos no tienen... A ver, cuando van alimentándose no dicen ¡Uy, no me voy a comer esta especie que está protegida! No, no. Ellos, como es lógico, cazan lo que tienen disponible. Y ya no es solo que te hagan daño a las especies que tú vas a cazar durante la temporada. Porque al final, bueno, es que no tienen filtro. No tienen filtro y al final están haciendo daño a la conservación de todas las especies. Yo digo una frase y me gustaría saber si me la validas o no. Bueno, porque cuando intento hablar a gente que no es cazadora, una de las primeras cosas que digo es que nosotros, el ser humano, salvo en algunas partes del mundo, ya no vivimos rodeados de naturalezas, sino que nosotros las rodeamos. Y por lo tanto, es necesario hacer un estudio que conserve esas especies, sobre todo para el tema de las enfermedades, para el tema de la sobrepoblación. ¿Es verdad? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es necesaria la conservación de los cotos? Por lo final, España, por ejemplo, es una cuadrícula, una buena cuadrícula, y pues cada uno es privado, público, parque natural. ¿Por qué es necesaria la conservación? Porque yo creo que con los movimientos de la gente del campo a la ciudad, al final se ha dejado de cuidar donde tú vives. Falta gente que cuide donde tú vives o vivías. Vivías. Claro. Entonces, cuando no se gestiona eso que se llevaba gestionando tanto tiempo, al final hace falta... es que hace falta. Hace falta. Tú no puedes dejar algo a su libre albedrío, porque entonces no lo conservas. Va a ganar una, una especie, pero no vas a conservar las demás. Con la caza, al final, lo que se está haciendo es conservar y gestionar un terreno, siempre y cuando se haga de forma bien. Ética. Ética. Y se seleccione, y se haga bien, se haga bien. He dicho antes que el furtivo no es cazador. O sea, hay que ser conservacionista, natural. Sí, ecologista. Ecologista. Como dice Virginia, cazador y ecologista. Cazador y ecologista. Y dentro de nuestra generación, porque quizás no voy a dar por perdido, porque mi padre se acaba de hacer TikTok, con lo cual, no dudo por la vida de esa generación, pero cómo nosotros que estamos tan, visto lo visto, que nos vemos rodeados de tres cámaras aquí, con unas luces, con todo tal, los micrófonos, cómo, y con un móvil siempre en la mano o siempre en el bolsillo, o en el bolsillo, cómo podemos, no sé, utilizar la tecnología para esta conservación, de qué manera podemos hacer uso de ella de una manera ética para ayudaros a vosotros, ayudar al entorno, no sé, mapeo, ¿qué se te puede ocurrir? Vale. Ya lo he dicho antes, con la plataforma del observatorio, es que al final se hacen unos censos donde al final científicamente se sabe lo que hay en tu coto. No es que yo me dé un paseo, es que al final la gente del coto sabe más o menos lo que hay, pero científicamente, estadísticamente, se sabe qué es lo que hay. Eso al final es con un móvil, te das una vuelta, cuentas lo que vas viendo y es nuestra herramienta. Es una herramienta de lucha también, ¿no? Sí, claro. Lo sé que Artemis, además, gracias a sus estudios, ha logrado combatir de una manera eficaz, sobre todo como decís, y creo que es como hay que decirlo, con datos, no hace falta el grito, es aquí. Esto es la certeza y esto es lo que hay, y esto no se puede rebatir. La ciencia no se puede rebatir. Y esos datos demuestran muchas cosas, depende de lo que queramos demostrar, pero ya hay unos datos que te dicen, esto es lo que hay, y no es que me parece que haya ni más ni menos, no. Es que es lo que hay. Lo que tenemos que intentar demostrar es que nuestra pasión es útil, ¿no? Lo más topo. Y que no vamos al campo simplemente porque creamos que si realmente nos gusta, y no es que vivamos, porque al final para nosotros es un hobby, y aunque nos encante estar en el campo, muchas veces, lo decíamos antes, que el trofeo es el recuerdo, y que muchas veces tenemos, como intentamos eliminar la palabra matar, y la damos con abate o caza, muchas veces creo que tenemos que intentar hablar del trofeo como recuerdo, un recuerdo que, o sea, lo que decíamos antes, el trofeo es oro, plata, bronce, pero es un recuerdo, y un representativo es un recuerdo. Y tú te lo llevas, al final el lance es el momento último de una jornada de caza en la que tú estás disfrutando. Yo recuerdo, tú cuando ves ese trofeo, como se se lo llama, pero que al final es un recuerdo, lo ves, y a mí personalmente, y creo que mucha gente lo piensa igual, yo cuando lo veo, ya sea colgado, en una tablilla, donde sea que lo quieras poner y colocar, yo recuerdo ese día, recuerdo ese momento, y lo bien que me lo pasé, y lo bien que... o lo difícil que fue, no sé, pero la sensación que te hayas quedado con ese día, cada vez que lo veas, lo vas a revivir. Y ese recuerdo es el trofeo que tú tienes, como espero que la taza de yongo al que te hemos regalado, también es un trofeo, o el recuerdo del día. Vamos con el... Creo que también estás ahora, cambiando, no radical, pero sí un poco, estás con el estudio del corzo. Sí. Tema que obsesiona a este país, y bueno, que coño, para este país, incluso, perdón, al cazador internacional, ¿en qué os estáis...? Bueno, ¿en qué se basa? Vale. El estudio del corzo... Vamos, lo que se basa es hacer un estudio sobre el corzo, muy parecido al que hicimos con el de la Cabra Monté, pero ahora con el corzo, y en apoyo con la... en colaboración con la Asociación del Corzo Español, con la ACE. Y lo que queremos hacer es una visión global de cómo está el corzo en España, de su distribución, sus enfermedades, la problemática que tiene con los precintos, todo. Todo. ¿Vale? Ahora mismo estamos en fase de análisis, de recibir y de recabar todos esos datos y de analizarlo, y para el año que viene termina el proyecto, que también culminará con un libro, una presentación de resultados, y todo. Así que, si estáis atentos a nuestras redes, pues os iréis enterando. Y cómo... Es que hay dos temas. Voy primero a cómo os ayudamos. Vale. Ahora mismo para el corzo, lo importante son los censos, bueno, censos, utilizando la aplicación del Observatorio Cinegético. Observatorio Cinegético. Por favor. Eso por un lado. Y luego, ahora estamos buscando, de cara a la temporada siguiente, muestras de cefenemia, del gusano, del corzo. ¿Cómo? Es lo mismo. Llamáis a la oficina, me contratáis por correo, o por el correo de la fundación, pero necesitamos en unos tarros, al 70% de alcohol, que ya os explicaré a quien quiera, cómo lo tenéis que hacer. Tomáis esa muestra. Yo os mando una empresa de paquetería a vuestra casa. Es totalmente gratuito también. Sí, sí. Totalmente gratuito. Vale. Pero muy bien que hagáis fotos, todo. Y la extracción del gusano, o sea, ¿cómo es que se puede llegar a encontrar un cazo? Por ejemplo, yo es que, gracias a Dios, no me lo he encontrado aún. Entonces, si doy con ellos, o sea, estoy haciendo el despiece, ¿qué me puedo encontrar? Vale. ¿Qué me fijo? Cuando tú rajas la garganta, la abres, y salen gusanos a veces hasta de la nariz. De la nariz. Pero sobre todo en la cavidad anastofaringia, ¿vale? Cuando tú abres la garganta, se ven. Se ven los gusanos, los extraes con unos guantecitos, o con unas pinzas, o como quieras, los extraes y los metes en el bote. Vale. ¿A qué me llamas? Elena, que tengo aquí X muestras de de Cefenemia. Ya te mando a la persona. ¿Te valen varias? Perdóname. Sí, sí, varias, varias. ¿Del mismo animal? Del mismo animal, sí, porque la intención es que al hacer el análisis, si una falla por lo que sea, tengamos un remanente ahí para una pena que no se pierda. Y una pregunta, cuando, igual es algo obvio, pero ¿tú no te puedes comer ese animal? ¿O sí? Sí, no hay problema. ¿No hay problema? No. ¿Sólo le afecta a él? Sí. ¿Y cómo puedes, porque entiendo que ese animal está sufriendo? Sí, claro. Una barbaridad. Claro. Se le están comiendo. Imagínate tener ahí y ni imaginarlo. Y no, no, no apetece. ¿Cómo, con la óptica, como los prismáticos, lo que sea, incluso entiendo que ese bicho va medio drogado, porque debe de estar como ensarnado. O sea, ¿cómo podemos determinar a nivel visual que un animal vivo tiene los gusanos? Vale. Está débil, ¿vale? Lo ves como mareado. Está haciendo comportamiento que no es normal. Vale. Cuando hay un comportamiento que no es normal, a lo mejor tú no lo ves porque no estás tan cerca, no le ves el gusano, ni además está interior, tú eso no lo ves. Pero cuando el animal está haciendo algo raro, algo tiene. Ya sea cefenemia, o sea, fiebre, algo tiene. Vale. Y, por ejemplo, tenemos un, hay un problema, pero le he dicho lo del tema de la carne porque hay mucha gente, no mucha gente, es que, desgraciadamente, a nivel gestión, por ejemplo, con el tema de la sarna, hay muchas veces que te ves la tesitura de tengo un precinto, claro, quieres hacer gestión porque ves el animal sufriendo, pero tienes un precinto, entonces también quieres poder alimentarte de ese animal, aprovechar esa carne, el trofeo, si quieres trofeo, pero al final, oye, tienes esa duda. Si tú nos la quitas, quiere decir que, oye, podemos aprovechar ese precinto para abatir ese corzo eliminando su sufrimiento. Exacto. Además, ayudándolo en el estudio y pudiendo aprovechar enteramente la carne, porque solo se encuentra en la cavidad nasofaringia, o sea, de la garganta para arriba. Para arriba. Y es raro encontrártelo en algún otro punto. Claro. Imposible. No se da. Vale. Que yo sepa a través del conocimiento que yo tengo, vale, no. No. Vale, y si se diera el caso de encontrar al animal, por ejemplo, en alguna zona muscular, contramandándolo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ya sabéis cómo gestionar esto. ¿Os ayudamos así? ¿Alguna curiosidad que te hayas encontrado haciendo este estudio? De momento, no. Ya te digo que estamos en fase de análisis y al año que viene hablamos. Había un tema que te quería encontrar, pero se me ha ido con este tema. He empezado a hilar, así que nada, ojalá me vuelva luego. Pero yo creo que para terminar este primer episodio, porque, vuelvo a decir, nos encantaría acompañarte en una de tus jornadas como investigadora pues para ver cómo es el día a día de un investigador cinegético. Creo que has hecho y has participado, o he hecho, un estudio muy relevante sobre, titulado Mujer y Caza, está hecho desde la Fundación Artemisan y la Universidad de Extremadura conjuntamente y lo que se ha estudiado es el perfil de la mujer cazadora en España. ¿Por qué? Porque es que en otros países esto estaba estudiado, sin embargo, en España no. Y cuando te pones a buscar mujer, caza, tal, pero no te sale, te salen artículos de divulgación, noticias, pero no hay nada científico que te hable de nosotras, me incluyo, obviamente. No hay nada que te hable de nosotras de manera científica y técnica. Este artículo está publicado ya científicamente, se puede, en nuestra página web está colgado, o sea, quien quiera lo puede leer, clica y lo lee todo. Como resultado destacable que el perfil de la mujer cazadora en España es un perfil joven, de una mujer de menos de 45 años, de las encuestadas, que tiene un ingreso entre 1.000 y 1.500 euros al mes, que prefiere la caza mayor a la menor y que disfruta del día con su perro y con su familia y amigo. No le da importancia a la bolsa de caza y aspectos de la conservación, todo esto lo tiene más en cuenta que lo que es la bolsa. Vale, porque por comparativa, ¿existe algún estudio sobre el hombre y la caza? Sí, el perfil del cazador está estudiado también. ¿Y habéis hecho comparativa entre ambos? Sí, o sea, el cazador, o sea, el hombre ha participado en este estudio a modo de control, ¿vale? A modo de control, para que este estudio la Universidad de Extremadura lo ha hecho con todo el rigor científico y técnico. Ya os digo que está publicado, que se puede leer, está publicado en una revista científica, está todo, ya han pasado los filtros, está correcto. El hombre ha participado a modo de control. Vale. Y sacando, entiendo, para control y hacer un... Sí, una separación. Una separación. Claro, ese es el control. Tú tienes dos áreas de estudio, entonces tienes una, la que tú quieres estudiar y la otra a modo de control. Vale. ¿Y cuál es el futuro de la mujer y la caza? Yo creo que va a seguir y va a seguir y va a seguir creciendo. Las mujeres que vienen detrás, como se suele decir, yo me considero joven, pero que van viniendo detrás vienen fuertes y vienen con ganas. Pero no solo en la caza, en la ciencia también. Eso se puede comparar con la época en la que estamos viviendo. Que ahora la mujer pasa de un segundo plano a ser protagonista de las acciones, como en la ciencia. Hace 50 años había muy poquitas mujeres liderando proyectos y sin embargo ahora somos cada vez más. Qué bueno. Afortunadamente. Afortunadamente. Pues a seguir así, sobre todo, hay que hay que darle mucha fuerza. Tenéis una balea impresionante y sobre todo que hay que seguir apoyando a Artemis apoyándote a ti. Gracias. Que hay que darle caña que ya te lo he dicho que esto es continuo. Haremos el 2.0 también. El 2.0. Que nosotros tenemos también varios proyectos que son iguales. 2.0. Al final se ha quedado la coplilla. Elena, mil millones de gracias por esta ocasión. Bienvenida para quedarte junto al fuego. Siguiente episodio próximamente 2024. Así que nada, mil millones de gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y a confirmarlo. Y todos los... Ver la descripción, por favor, para apoyar. Primero descargarse la aplicación de observatorio y ver absolutamente cómo podéis apoyar a Elena en todos sus proyectos a través de la web de Artemis os dejaremos todos los enlaces. Que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Pocahia de Youngwa con las ganas de ver un platito de... Bienvenida a un podcast de Youngwa. ¿Qué tal todo? Todo pinta aunque vamos a hacer una buena dirección.